Que dicen mis brother y bienvenidos al capitulazo picha de Travis Scott Hermano, miren que vestimentaria que te llevo Apoya a tope este videazo con tu pedazo de like Suscríbete y comparte porque comenzamos Miren que colgante más épico de diamante de color Diamante en la oreja, nueva camiseta Kati A fuego con las Jordan estas de Stranger Dean Y por supuesto nuestro carruaje brother Este es Chevrolet Curve Con la matrícula de Juan Y si tu te quieres ganar una matrícula hermano Sígueme en Instagram a tope que te lo dejo ahí Porque así podrás tener un matriculazo en uno de mis capitulazos Brother, miren que carruaje más épico Color chocolate como todos los vehículos de Travis Scott Y yo parecí en casa de la ex ¿Vale? Y estoy mirando a todo el mundo por las piscinas Y yo llevo aquí un fichaje bro Pero escucha picha esta gente no vale nada A mi la que me gusta es la de esta casa tío Yo le he echado la vista a esta Arme caso, el novio fuera Fuera el novio tío ¡Tanto novio ni tanto novio hombre! Que es muy pesado hombre Con la calor que hace ahí topecado Bueno people, nos vamos Nos ha llamado la Kylie Jenner Que dice que ha tenido un problema en el hospital de pago ¿Vale? Así que tenemos que ir a recogerla rapidísimo Como ven estamos en su mansión ¿Vale? Eso no quiere decir que yo he vuelto con ella Pero como viene un hijo en camino hermano Pues estamos un poco amigables Y yo picha miren nuestro carruaje Y lo tengo Me voy a subir ya Que tengo una gana impresionante hermano Tengo una gana de conducir que no es normal Sin que voy a cogerlo Pero a la de ya Aquí os muestro un poco Un poquito de spoiler bro Ya lo he mostrado antes Pero bueno, os lo muestro otra vez Porque el coche está que te cagas Miren el interior, el interior blanco Como la llanta bro Vamos que nos vamos tío Padre Ahí como zumba ahí los cuatro escapes Bueno tíos Nos vamos rápido para lo que viene siendo esto Hoy tenemos un capítulo por delante Súper épico Aquí tenemos mi compadre El guardia de seguridad ¿Vale? Que lo conozco ya de hace un siglo Y bueno tíos Pues tenemos un capitulazo Súper épico En el que Travis Va a hacer un concierto Súper épico ¿Vale? Eso acompañado de más cosas Que van a su FBE Que van a hacer La fucking bomba ¿Vale? Así que hermano No os cuento más Y ahí apoyar a tope el videazo bro Con tu pedazo de like Yo le voy a meter un poquito A la futuri Porque le voy a dar una caña Impresionante Que nos está esperando En la parienta Que le está bombardeando El wasp ¿Vale? Vamos que nos vamos Bueno tíos Ya que vamos en camino Voy a hacer una cuestión ¿Vale? De todos los chevro O lector B O chevro B Como quieran llamarlo hermano ¿Cuál es vuestro modelo favorito? ¿Vale? A mí mi modelo favorito Es el más antiguo que FIP Así que Ustedes déjenme ahí Compadre A ver cuál es el más votado Loco Como he llegado ya aquí Y estoy viendo Una nube de periodismo Hay unas pilas periodistas Aquí que me están atosigando A la Kylie Jenner Y yo que me va a afectar FETO Hombre Que esos malos Para el feto Tantofla A ver señores Apartaros por favor Apartense Abro el paso De dejar tranquila a la mujer Por Dios que cosa más fea Que cojones la ha pasado Dios Y yo que la ha pasado en la cabeza Tío Atención el embarazo No la ha sentado bien La barriga la tiene muy gorda Y se la ha cambiado la cara Tío Y yo pisa Es un monstruo Tío Por favor dejen de echarle fotos Hombre Es que esto le va a pasar factura Hombre Va a perder mucho dinero En anuncios Tío Hasta que no le responda Las preguntas Estos no paran tú A ver Ha sufrido una malformación Por culpa del feto Tío Dejen de echarle fotos Por Dios Tenga un poquito de consideración Gente Tenemos que irnos Esta gente No paran de echarle fotos Y la colega parece un monstruo Encima le estoy haciendo Hasta el favorcillo Porque encima Nuestro personaje No está con la muñeca Nos tenemos que ir Para encargar a la abuela Ustedes saben que la abuela Vive ya en el barrio pobre Y tenemos que ir a su casa ¿Por qué? Porque la abuela Va a ayudar A que mi niña nazca ¿Vale? Tenemos una hija en camino Ya están viendo Que la barriga de la chavala Está Vaya Que va a explotar Loco Dice que está rompiendo agua Me cago en su padre Esto hay que llegar corriendo Porque es que yo Que me manche todo el coche Tío Que el coche es nuevo Espérate que me hago por aquí Tú Joder Voy sudando la gota gorda Tengo las manos Que me patinan más Que yo que sé Que un esquí acuático A ver me cazo Vale Me voy a meter por la siguiente Miente Me voy a meter por esta Y vamos a llegar Ahora después A todo esto Compadre Tengo que ir a por el perro ¿Vale? Que nuestro personaje En el capítulo anterior Nos recogió al perro Y tenemos que recogerlo Tú Vamos Ya es prohibido Nene Ya me da igual Hasta las murtas Me dan igual Porque como Travis Tiene pasta Pues le da igual Arme cazo Vale Ya estamos en la calle A la abuela A ver no velas Que tiene que liar ¿No? Atención Que le he pagado A la abuela Una reforma en la casa Le están poniendo Las verjas nuevas Fíjense Nada que ver Con lo que tenía Antes Una chapa Ahí tomar puesta Esto es una pasada Mira Ha llegado hasta el UPI Para traer los paquetes Tú Madre mía Que perita Que ha quedado La casa A la abuela Tú Arme cazo Aquí tenemos Este tío trabajando Aquí tenemos El otro Que está recontando Esto la abuela Lo está adornando Que se cree que está En el Caribe Me cazo Picha La abuela Esta es una máquina Tío Es una caribeña Te lo digo en serio Mira todos los muebles Fuera de la casa Opa Estroliña Que vas a romper agua Al final Quiere el patio Madre que lentitud Pero esto que es abuela Que la abuela Zaxa a un novio Venga hombre Esto lo puede hacer abuela Mira como usted Pone la cara loca Tú Pero que tío Mira abuela Esta es quien Eh no mire para allá No te haga la loca Mira que está quemando El tío el pan De la hamburguesilla Picha que la vas a arder Hombre Madre tío La abuela dice Joder ahora el móvil La abuela dice Que la niña Tiene mucha cabeza Y que no puede salir Tío Joder por eso Tiene tan mala cara Esta tía Jaja Hazme cazo La niña me ha salido Cabezona Que pasada A ver quién cojones Loco tenemos que irnos Me está llamando ahí Un primo mío Que dice que Joder que piñazo A ver loco Mi primo está aquí afuera Dice que tiene que hablar Con nosotros Sobre el show De esta noche Que dice que quiere ser Guardaesparda Mira este Lleva ya 3 horas En la misma madera liado Yo a este no le pago ¿Eh? Dame caso tío ¿Acordáis de mi primo Que vivía aquí Con mi abuela? Primo que es Joder ¿Qué hace picha? Que este era nuestro saludo Que yo te pegaba a ti Hombre Mira que viene a pegarnos Joder espera Loco que este Este se ha vuelto un gangsta Ay que me mato tú Joder que me estoy matando Me he parcido el pie ahí Con la trampoleta Ese me de ahora Deo gordo ¿Vale? Espera que me voy a hacer Un tejado Porque este me voy a matar tú Joder picha para allá Hombre Joder que está loco perdido Mira que se ha puesto Malo de Londres Más que ya está ahí Oí yo A ver gente Nos vamos Un día más en la oficina Está pasando la policía Alguien ha robado Esto es lo que tiene Vivir en el barrio Tío Pero la abuela dice Que ella como aquí No se siente en ninguna parte Yo sé por qué Porque es que el bingo Está ahí pegando Casi a la esquina ¿Vale? Esto es una ruina La abuela nos va a arruinar Te lo digo en serio A ver Tenemos que ir ahora En busca al perro ¿Vale? Pero saben una cosa Que le voy a pedir Un favorcillo a los mexicanos Estos que son amigos nuestros ¿Por qué? Que su primo venga a buscarlo De buena primera Esto huele mal tío Esto huele mal Porque yo a ese tío Llevaba tiempo sin verlo Y no me fío Así que a ver Si esta gente Quieren hacer un treque conmigo Me llevo al perro Pero me escoltan A ver A ver Voy a aparcar aquí Pisa Ahí Vale tío Este es el negocio De mi compadre el mexicano Fíjense que salón de belleza Que se ha puesto Ya me podría hacer Las trencitas Peluca Mira este A ver peluca Que vengo por el perro tío Pero te digo una cosa Necesito que me hagas un favor Como lo está escuchando Me llevo al perro Si sois mis escoltas Esta noche Ahí en lo que viene siendo El club este que me han invitado Pisa Como lo ve Parece que se lo está pensando ¿Vale? Pero por más que lo piense Va a aceptar Nene Nos vamos Me llevan los mexicanos Tío Fíjense que carruaje Matrícula de Sinaloa Hermanos Me llevan ahí Los sinaloenses Al mecazo Un maybach Que pepinazo Nene Que pepinazo Vale El club Es este tío Esto es un club nuevo Que han hecho En verdad me gustaría De quedarme con el club Este bro Pero bueno No puedo Porque hasta ahora No es mío Vale Es de dos torcuras Tío Atención a la entrada Del club bro Eh Que picardo Fíjense que grande Vale Vamos a entrar Por la puerta trasera Porque los famosos Entran por el garaje Mira ahí está Mi primo esperando Os voy a decir una cosa No se fijéis Del peluca de mi primo Porque no es de fijar A la más mínima Tiradlo eh Joder tío Este tío Que suco me ha dado Tío Le he visto el ojo Ahí y la boca Y yo que me va a comer la boca Aquí tenemos a nuestro primo Este no es para fumar Tío Echa más humo Que una chimenea Nosotros vamos a entrar Para adentro bro Os voy a enseñar Lo que es este club Que es un pepinazo Vale Vamos a verlo En el interior Escolta y seguridad Por todas partes Más seguridad Y por aquí hermano Ya se empieza a escuchar La musiquita Aunque nosotros Nos vamos a ir Para un reservado Que tenemos para nosotros Vale Que no la ha preparado Doctor Dream Con una bailarina Incluso bro Atención que desde aquí Fíjense Esto es un palco hermano Y se ve toda la discoteca Mira loco Somos el fucking rey De la discoteca Hermes caso picha Vámonos para la bailarina Tú Mira me voy a tirar La cama en plancha Del tirón Mira sin cortar Mi pelo tú Ven para acá Loco pero donde va tío Oye pero bueno Pero que haces Vaya hombre Resulta que a mí me pega Y con esta gente Está haciéndole un baile Parece que no le molan Los morenos hermano A ver tío Yo me voy Que tengo que presentarme Ya ahí Que va a empezar nuestro show Que esto está terminando El DJ este Y va a empezar nuestro show Mira ya ha terminado A ver tío Por donde es la salida Porque hoy va a sonar Mi temazo Franchis Loco Loco Aquí está mi primo Primo como me hagas Una jangada Estás muerto Que lo sepas Travis con su temazo Vámonos Me caigo del escenario Espérense 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 Un segundo Un segundito Me he caído del escenario Hombre esto hay que empezar De nuevo Que no ve la que acabo de formar Me cago en su padre No me lo puedo creer Quien lo estoy viendo En el público Hermano miren Quien está ahí El padre del socio Pero si yo a este tío Lo maté Hermano Nuestro primo Nos ha traicionado Nos ha disparado Y yo menos mal Que mi compadre Estaba aquí arriba Fíjense Se la ha cargado Se ha cargado la ventana Y se la ha cargado De aquí hay que salir corriendo Nos están disparando Un pimpazo de moteros De hecho Y nuestros primos Estaban con pinchar Te da granuca Loco Loco Hay que abrir este paso Porque por aquí hay más ¿Eh? Estaban amujereando Como un colado Te lo digo en serio Picha Este tío ha escapado Bro El viejo ha escapado Esto hay que encontrarlo Como sea Este se ha cargado ahí Arder, ¿vale? Y se ha robado un vehículo Bro Este tío se ha escapado Y sé dónde encontrarlo Así que vete conmigo Peluca Vale, nene Me he pillado esta moto ¿Vale? Se la he robado ahí A unos chavalillos Que ya vendré yo A hacerle un regalo Bro Porque en verdad Han perdido la moto Porque yo creo que esta moto No sé si va a salir Con vida de esta hazaña El caso tú Que vamos a ir ahora A un escondite Porque estás Echándome las largas A tope la gente Miren mi compadre Que se ha puesto su casquito Yo en verdad No sé para qué se pone casquito Los moteros de verdad No usan casco Van a ir a los silvestres Espérate Ya estamos casi cerca Esto zarto yo el río Espera que me voy a hacer un zarto Por aquí hermano Miren que zarto A ver si como hace un boltero Uff Bueno pues está jodido la boltereta No ¡Oy! ¡No! ¡No! Se ha matado ¡Se ha matado mi compadre! Ah pues no Puedo llevar el casco El casco Le ha salvado la vida hermano A mí me lo ha salvado el monmenú Pero a él te lo ha salvado el casco ¡A ver el caso tú! Bueno mi compadre le sigue vivo El caso es que estamos bien Y ya estamos casi aquí Al lado bro Al lado Al lado Al lado Del sitio Donde están los mandrugis ¿Vale? Y yo piso medio amáquera Para tus romanos El esconderijo está por aquí A ver pare La rampa Miren miren Están todos aquí Están todos aquí hermano Tenemos que avanzar Hasta la furgoneta ¿Vale? Unirnos aquí Dio mi compadre ya se podría agachar A ver Te van a ver Que te van a ver A la de una A la de dos Y a la de tres Se ha tapado Se ha tirado al suelo Uy me están viniendo ya por el lado Esto es un problema Que me cargue el cabezugo este hombre Vale Vale mi compadre y yo No tengo dos más hombre Que te lo van a encargar A mí no me doy lo que hace Ha hecho ceña el tío ese Vale a veces me lo voy a cargar yo Pero ya Esto está mal Que te lo van a encargar tú Ay Te ha saltado Tío que nos saca sin balas Se han gastado todas las balas Peluca ¿Qué es lo que hace tú? ¿Ahora qué vamos a hacer? A ver me cazo Ay No me jodas Le han pegado un tío Se han cargado mi compadre Dios Tío el perro este Tú que te ha cargado mi compadre Peluca Broder tío Este está corriendo más que Carl Lewis Espérate que tengo que coger la moto Que me saca mucha ventaja A ver me cazo Este me saca una ventaja Que no es normal Venga 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 vamos Que se escapa tú Yo espero que no se me haya escapado Porque entonces ya la hemos cagado A ver si lo encuentro lo mato Tío Mirenlo va por allí Este es mío Este es mío Con papi Vengo ahí Toma No ves que cabezazo que ha pegado Con el guardabarro de la moto hermano Espera que a este lo voy a rematar Esto no se levanta más Tú no parece mal un concierto mío compadre Espera que le meto otro ráfaga Rato a pan Ahí Y ahora toma Barbecue Incineración automática Ese hombre ya no se levanta más Te lo juro por el perro Bueno gente Nos vamos en busca del perro Y nos quitamos de aquí del medio Porque la pasma de Houston Está por llegar Así que vamos que nos vamos Y bueno mis brothers Hasta aquí nuestro capitulazo De la serie de Travis Scott Espero que te haya gustado mucho Apoyalo a tope con tu pedazo de like Suscríbete si no lo está Y compártelo Y nos vemos en el próximo videazo Let's go bro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!